Música A ver si cuando vienen los monstruos te encadenas a la puerta puerta y te quedas ahí. La puerta está aquí, ¿eh? La puerta está aquí, ¿eh? No, no, no. Añamiento de morada. Añamiento de morada. Just cuando comenzó la crisis, decidimos que esto no era una crisis, que esto era una estafa y que debería revelarse contra la injusticia. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Música 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 Si no llegaste por la presión popular, esto no se consigue ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Sí se puede! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!